Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algo que me pidieron, de hecho. Básicamente lo que quiero compartir es mi forma de tocar un solo melódico. ¿Qué cosas tener en cuenta a la hora de tocar un solo melódico? Generalmente cuando la gente dice que quiere tocar de forma más melódica, lo que se refiere es que quiere dejar de hacer... Quiere dejar de caer sobre eso, sobre la posición pentatónica 1. Que no tiene nada de malo la posición pentatónica y la vamos a seguir usando toda la vida, pero está bueno a veces cambiar un poquito. Entonces, el primer tip que voy a dar es tratar de pensar antes de tocar una melodía que nosotros podamos cantar. Porque cantar este tipo de cosas es un poco difícil. Entonces, generalmente cuando algo es melódico es cuando la podemos seguir con la voz. Por ejemplo, si yo hago... ¿Ven cómo ahí de repente se está volviendo algo que podríamos llamar melódico? El segundo tip es, una vez que tenemos una posición, por así decirlo, por ejemplo, o una frase, como por ejemplo... Volver a repetir el mismo motif, pero empezando desde un tono más abajo y respetando la escala en la que estamos. En este caso... Entonces, empezamos desde un tono más atrás... Y eso ya de repente es algo súper melódico. Si bien depende mucho el acorde que tengamos sonando en la base... Por ejemplo, con Trown Mi... por ejemplo, con Trown Mi... Entonces ese es el segundo tip Una vez que tenemos un motif Ir moviéndolo por la escala Y finalmente el tercer tip Tratar de evitar bajar linealmente por una escala Está muy bien bajar linealmente por una escala Cuando quiero resaltar una nota Pero si estamos todo el tiempo haciendo bajadas lineales por las escalas Sobre todo cuando todas las notas tienen el mismo tempo Va a empezar a sonar como un ejercicio Más que como una melodía Entonces cuidado con eso Bueno, ahí tenemos ya otro tip El número cuatro Variar las duraciones de las notas Volviendo al tip número tres Lo que hablaba de las escalas Lo que tenemos que tratar de hacer entonces Para que las melodías sean un poco más interesantes Es saltearnos notas Ya sea una tercera, una cuarta O pegar un salto de una quinta Lo que sea Pero por ejemplo Si estamos en do mayor Podemos hacer Y finalmente el tip número cinco Tratar de usar arpegios Dentro de las mismas Posiciones De las escalas ¿Cómo sería esto? Si Vemos Vuelvo a usar la escala Mayor de do como ejemplo Siempre podemos armar un acorde Desde cualquiera de las cuerdas O sea, de cualquiera de las posiciones En cada cuerda A ver Si estamos en la sexta Ahí armamos el acorde mayor de do Si arrancamos desde la quinta Vamos a armar el arpegio también mayor De fa Que le corresponde al modo lidio en este caso Si empezamos de la cuarta cuerda Y si Estamos armando el acorde de si En este caso es Semi disminuido Y por último tenemos mi Acá Bien, una vez que tenemos todo esto en cuenta Podemos Volver a usar Si les gustó el video No se olviden de darle like y suscribirse al canal Recuerden que están disponibles los paquetes de técnica Volumen 1 y volumen 2 Próximamente volumen 3 Que hablan de todas las técnicas de picking Y de tapping Y de legado Legato Si quieren saber más sobre eso Me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales Facebook, Instagram O mismo por acá Por YouTube Los mismos se pueden pagar Por mercado pago Rapid pago Pago fácil We transfer Paypal Transferencia bancaria Depende de que parte del mundo estés Son paquetes con videos explicativos de cada una de estas técnicas Ejemplos Y aplicaciones Así que están muy buenos Y bueno, eso es todo Nos vemos la próxima Chau